Pasamos ahora a moradores en Los Girasoles, quienes realizaron una caminata en reclamo de que los bienes incautados a Francisco Urbáez Suero, quien cumple una medida de coerción de ocho meses por supuestamente estar vinculado al mundo de las drogas, sean entregados a esta localidad donde residía. Desde hace días o desde hace tres meses, estas personas hacen reclamos por los daños que supuestamente ocasionó Urbáez Suero a esa comunidad. Luego de recorrer 200 metros por la calle Florencia, realizaron una parada frente a la residencia del supuesto narcotraficante.